hola bravilla muy buenos días como estáis feliz día feliz día y felices fiestas y felices fiestas así es verdad que este sábado ya en noche buena niña como estáis nos dirigimos ahora mismo como cada mañana a llevar a y no al colegio mira habéis visto ni bufandita niña súper calentita que estamos la regaló el año pasado mi huaqui que desde aquí huaqui un beso grande y me encanta me encanta súper calentita porque ya se va notando el frío hace ya aquí enseguida ya hace frío hoy estamos a 9 grados 9 grados me ha dicho la siri qué conversaciones tenemos pero espera espera qué te pasas aquí mi micro es del bocado del pero también a mi micro le digo convierte en barca y se convierte en barca que se pone el sé que habla con la siri como si la siri fuera una persona pero la siri lo que pasa es que no detecta mi voz detecta la de ella en el vídeo anterior nos estáis diciendo que se nota muchísimo la diferencia de la calidad de imagen y sí que es verdad y es totalmente cierto se nota muchísimo yo pues bueno por eso yo llevaba ya mucho muchísimo tiempo queriendo pues eso un iphone pero no por gustos sino por la calidad de vídeos por trabajo porque yo básicamente es por trabajo no por otra niña vamos a dejar la niña en el cole y ahora vamos a ir a comprar un par de cosillas y me quiero pasar por por saquito que tengo que ir a por una cosilla niña y topo toro hay allí 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 y una una chinita más buena persona que la leche pero te voy a decir una cosa andaluz donde las haigas anda que no es más andaluza que los andaluces la chinita no parece no parece que no eres china pero lo que pasa habrá nacido a lo mejor aquí andaluza habrá nacido aquí no llevará toda su vida aquí que bueno que a mí sí que es verdad que para mí no existe nadie diferente para mí todo el mundo es igual hombre totalmente y para mí también a la niña pues ya está ahí no en el cole y por supuesto nuestro hijo del instituto también lo pasa que mi hijo entra muchísimo más temprano que hay no hay vamos a ir a comprar un par de cosillas a mercadona no a mercadona y de allí nos vamos a llegar a saquito que nada que vamos a tardar 10 minutos va a ser ir a saquito entrar comprar lo que necesito y ya está ahí para casa saquito me recuerda a mí arde de gente cabía a saquito es verdad es verdad bueno arcabia o arcabra yo no sé si seguirá no sé no tengo ni idea si todavía si estará esa marca o no no lo sé cuidado y total fin que que eso cuando llega a casa cuidados aquí cuando llega a casa tengo un montañón de ropa de todo este fin de semana que he ido lavándola poco a poco cuando hemos vuelto del fin de semana afuera y claro ahora las tengo allí acumuladas las tengo acumuladas y las tengo que doblar guardar y organizar ya hoy porque estamos que no encontramos nada verdad no así que ya hoy la tengo que organizar lo único que me queda hoy en casa es darle un repasito al suelo y organizar esa ropa bueno niña pues aquí estamos saliendo de mercadona de hace comprita y ya pues vamos a llegarnos a saquito como he dicho dónde va dónde va sé aquí dónde va vamos allá por cierto hoy seguí descansar hoy descansar me voy a pegar hoy un fiestazo a manga partida me voy a perder conocimiento pues como cada vez que descansar se que aprovecha los días de descanso para dormir mucho niña para dormir mucho está costipadito mi niño pobrecito venga vas aquí me abres la puerta me voy a hacer deporte ahora un poco qué dices qué dices de deporte está hablando qué está hablando se quiere deporte que me hace un poquito de deporte ahora qué deporte vas a hacer porque ya las personas del boca del perro y eso sabe yo estoy totalmente yo estoy totalmente de acuerdo es lo que debes de hacer tú me vas a acompañar con la camarita al lado que si yo te acompaño que si yo te acompaño eso nos vamos todas las mañanas a correr o andar no, hoy, hoy hoy? una vez al menos entonces una vez al menos hace deporte hace deporte todos los días no, de vez en cuando no, tú sabes cuántas calorías se pierde me lo está diciendo mi pipa tú sabes cuántas calorías se está perdiendo cada vez que yo voy ligero y vengo cuántas oh, muchas por eso así que ahora vamos a darle la vuelta al Leroy Merlin ahora te va a venir conmigo tú me vas a acompañar va a ser de camarilla y eso que vamos a darle pero qué vamos a hacer que nos vamos a poner a recorrer todo esto corriendo o qué yo sí sé que tú no estás bien no, ni tú tampoco no, ya, eso está claro el tornillo dice que una de cada cuatro personas tiene problemas mentales yo soy la primera tú eres el número uno yo sí tú eres el número uno y yo el número uno y yo el número uno vamos a ver mirar en internet la estadística leche que sí, que sí yo soy un tío preparado de esto de internet de esto de pipa estoy muy informado y a mí me han dicho que uno de cada cuatro personas tenemos algún problema mental y no lo sabemos yo sí lo sé yo no estoy bueno pero yo voy a hacer hoy voy a hacer fútil porque vengo con Chanda escucha, me marca paquete no, mirad este es el pantalón que tengo me marca un paquetazo qué paquetazo si yo no lo veo que está fundadillo yo no lo encuentro está fundadillo que yo no lo encuentro ala, pues ya estamos ya, ya está calentando, niña ya estamos aquí en el guay pero, niños qué saquito está todavía cerrado hasta las 10 de la mañana ¿a qué hora abren? a las 10 o a las 9 y media ¿a qué hora es? menos 20 menos 20 pues ya estarán a puntito de abrir vamos a acercarnos a ver el horario que pone en la puerta bueno, para la parte de la motilla a la parte de la motilla donde van todos los atletas del bocado del perro y eso que van para allá ahora esto es un canal que le vamos a llamar el canal del bocado del perro pues mira mira si tienes calla para correr venga, vámonos venga venga así corres tú, Sequi sí esa es tu forma y tu manera de hacer ejercicio venga ya, hombre acuéstate ya, hombre Sequi ¿qué haces? ¿de dónde va? que saquito está para el otro lado está cerrado pero que voy a ver cartel a ver a qué hora abre que tiene un cartel en la puerta vamos a ver uy, por Dios este hombre va con efectos retardados te lo digo yo que va con efectos retardados vamos a mirar el cambio de aceite tengo que cambiar el aceite vamos a preguntar aquí el precio aquí en Carter Cash pero aquí no aquí no lo hacen vamos a preguntar estos son piezas de recambio y todo eso cartel en pipas pero aquí no lo hacen Sequi vamos a preguntar carajo venga, vamos a preguntar oye niña está súper bien no está mal 54 euros cambio de aceite con los filtros y todo y filtro oye, está súper bien y es que ¿qué pasa? a ver es que tenemos cita para la ITUBER día 5 el día 5 pero quiero hacerle el coche a mover el coche es una miseria el coche es lo que tenemos sí, es un mecherito es un mecherito pero ese mecherito para nosotros nos da vida eso es como si tuvieras como si te hubiera tocado un euromillón o algo para nosotros para nosotros pues ¿qué pasa? que hay que cuidarlo hay que cuidarlo entonces el día 5 tenemos revisión de ITUV y quieres aquí cambiarle el aceite y el filtro para que vaya bien ¿sabes? no, ya, ya, que la hace falta vamos a ver esos coches los coches de motores antiguos ese el motor mío eso va con cadena eso tiene de vida muchísimos años y ¿qué es lo que pasa? que si lo cuidas va bien ahora si no lo cuidas es una mierda así que vamos a hacerle eso vamos a hacerle su cambio de aceite su filtro pero vamos a esperar a último de esta semana sí, a último de esta semana para hacerlo además dice que no hay que coger cita ni nada dice, llega dice y tienes una media de unos 40 minutos vamos das una vuelta en el centro comercial te toma lo mejor un refresquito mientras y ya está y a los 40 minutos ya lo tienes hecho quien dice un refresco dice un jarabito ¿verdad que tampoco estamos hablando a ver que sí que vamos a tirar mientras llegue venga vamos a tirar pero espérate nos corta te va a cagar tú no estás cuidado cuidado con el iPhone venga vamos a hacer deporte de torre venga gira la carga la carga la carga la dejo allí atrás ¿eh? ¿pero en serio que no vas a te corte? que te venga para acá que voy a tirar leche me estoy meando yo vi me estoy meando hija hay días miren en una esquina ¿qué? te cuida gorgas viste para acá Charly que te va a caer ese equipo uy ya estoy oficiando ¿ahora para arriba? no ya no no pide un taxi pide un cami fly de eso ¿cómo llaman los cami fly? y eso que dale es un taxi ahí a la puerta de saquito ay yo dije está muy lejos eso hija uy lo que he bajado tira para arriba vamos para arriba baja la cuesta esta que pecharro mira 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 tú te crees tú te crees tú te crees esto no es normal este hombre de verdad de verdad hija ay Dios mío venga ya si quiso mira que te va que te va a pe 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 ahí en medio va corriendo con el culo para afuera niña ay que yo me veo niña ay que me veo niña dios mío vas a un amarillo vas a un amarillo hija te ha dado un amarillo hijo que te pasa venga que os quiere preguntar algo estoy recuperando cuando vayas a hacer footing decir la verdad no volvéis en el camiflade como van a volver en el camiflade que dice como se van a volver en un taxi tú vas a hacer footing y se ha hecho hoy 20 kilómetros la leche para ti tú eres reto has muerto en el camiflade tú que te crees ya ya tú que te crees que todo el mundo es como tú tensa 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 ahora mismo y me he bajado la cuesta y la he subido yo ya no puedo más vamos yo te voy a la mañanita venga ahora ya cuando llegue te pegas toda la mañana acostado necesito ahora de para recuperar esta energía necesito un pucherito sí ya punto su jabillo seki ¿qué haces? ¿qué haces? esto es para enchufar los enchufitos de los coches claro para enchufar la nutri yo que probar para que se te vuelva a reactivar para que se te vuelva a reactivar niña que se le antoja ahora y al baño que la carrera la ha soltado el estómago niña el estómago no parezco un palomito yo no sé últimamente ahora se le ha soltado el estómago ahora estamos aquí buscando un baño este está todo cerrado si no cabren a las 10 ¿dónde están a los baños? no sé ah mira están ahí judí ah mira ahí va yo hay mi alma habrá papel habrá papel ahí dentro hombre yo creo que sí te espero aquí venga corra diera está mi cline no traigo cline seki cline no traigo déjamela bufanda esta está quieto ya está de mi guay esta no quieto ya hombre ahí se va niña que se le ha soltado al estómago de una manera que dice que no aguanta más ahora se para pesarse chiquillo venga ya hombre ay dios mío seki ya seki que no voy que no que no voy que no voy seki venga por dios hijo de mi vida vamos ya mi alma dos horas metió ahí en el baño ya te ha descargado bien hijo te ha descargado bien ya hijo hay que entra bien cerrojo cortito ahí ay por dios madre mía venga vamos a ver si ha abierto ya saquito anda por todos lados donde va va igual dios mío de mi vida venga para abajo ya ahora te caes también mira patra que te vas a caer seki son pues nada aquí estoy sentada en el banquito mientras estamos esperando que ya está al abrir además hay mucha gente fuera esperando a que abra esta tienda de saquito vende seki está siempre súper llena y mira todavía no ha abierto hay un montón de gente esperando para que abra impresionante también es que es muy grande tiene de todo y todo muy baratito que a lo mejor ya que estamos aquí a lo mejor me llevo un aceite esencial que no queda en casa la cochinita se equipa se equipa que huele bien la casa hijo aceite de pipa aceite apple aceite resbaloso aceite esencial ya estamos aquí ya han abierto niña me he comprado una bata una de hecho nueva si vamos anda ya vamos a empezar niña mira que lámparas más bonitas hay aquí son preciosas y súper baratitas súper súper baratitas niña he visto pasa uno con una bicicleta pasa pasa con un patín pues ya está ya estamos en casita niña ya estamos en casita y por aquí tenemos a seki seki ven ya tenemos aquí a seki evidentemente comiendo así os llegáis a hacerse un bocadillo niña está bueno está bueno argollita y está ahí estamos en poquillo nerviosilla sabes perdonadla pero si sale hoy de injusto ahí eso es porque nerviosilla no es la niña que me hace perder mucho tiempo y ya está toda la mañana perdía toda la mañana toda la perdía yo no hago una y ya está ya pues venga y ya está vamos a hacer una inauguración oficialmente en este canal ¿vale? vamos a tener un minuto de silencio porque es una cosa muy seria que ya hacía falta madre mía de mi vida el pela patata mi alma el pela patata hija el pela patata en esta casa no se ha utilizado nunca porque es que esta mujer es la leche esta mujer es de esta frutilla con la navajilla porque la ayudé en muchos de navajilla ahí anda la ve esta hace para el campo y le da un choricillo y pone con la navajilla a corta a corta lonchilla y la viene y además de la cacaba ya está fin y la clava en el tronco del árbol vamos a ver y os estaréis preguntando ¿qué estáis preparados de comer? pues mira voy a hacer voy a hacer una carne en salsa aquí déjame gracias voy a hacer una carne en salsa y yo lo que hago que compro los trozos estos grandes que salen mucho más económicos y ahora los hago los corto y los hago taquitos ¿vale? que sí que es más trabajoso porque tengo que hacer los taquitos pero vamos que se tarda 5 minutos y sale mucho más económico que comprarlo ya partido ¿vale? me lo sabes me lo sabes ya que me lo dijeron en su día en su día y se te va a llevar una niña de oro una niña de la leche ¿tú sabes lo que significa melosa? melosa melosa es cariñosa pero lo más cariñosa ahora os quiero enseñar otra cosa oficial porque nosotros ya como ya hemos creado un canal pipa porque esto no es un canal ya de la chica la melona esto es el canal pipa el canal pipa tiene ya hasta zanahorias apple zanahorias apple oye ¿ensiste los chismitos esos de eso de apple? de verdad que lo sincroniza con el móvil madre mía de verdad eso es el turbinita eso que estás así leche eso que lo programa con el móvil a ver vamos a ponerle más intensidad manolo dale ahí dale al maijo de la leche no, con el apple no te has pegado además tiene hasta si, los chismitos eso tienen hasta antena y todo ve hasta la tv me llama ay 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 darme en el puerto se ve hijo de la leche leche el puerto se ve ay ay hija que tiempo hace que no me deja acacharme el puerto se ve tú te crees niña lo que yo tengo que acuentar eh pues esto está los días niña está los días quien se ha acachado al puerto se ve mi hermana porque ya no se dice el potorro ya se dice el puerto se ve niña he picado un pimiento una cebolla le voy a echar unas hojitas de laurent para el recito para que la carnesita salga rica vale ahora vamos a pelar un par de zanahorias vamos a pelar un par de zanahorias con el pela patata vale que haces seguido que eso de menos yo puerto el febé mi hermana mira mira la habilidad la habilidad con las navajillas mira fíjate fíjate torro torro que qué mira mira señala a la torre como pela con el pela papa mira 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 pelo con el pela papa como pela todo el mundo o seki pero es que es muy brutilla es muy brutilla es muy brutilla esta necesita ahí un saco de pela papa de zanahorias mira 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 la habilidad la fila eso sí y anda yoUy por darme por saco todo bueno vamos a hacer una carneta el lo mete como el acresista lo mete ya he comentado, le he echado un pimiento y una cebolla hoja de laurel, ahora le voy a echar 4 o 5 zanahorias un par de patatas sí, claro, un par de patatas, ¿vale? también, que la puedes ir no, no la puedes ir pelando, pero tengo yo el pelapapa y si no lo uso el pelapapa me van a reñir vamos, que el pelapapa no lo uso por ti, lo uso por mi bravilla el bravilla, no, hombre y además que es verdad, lleváis razón, el pelapapa te quita muy poquita piel y nosotros, como somos brutillos de esto del pueblo, ¿sabes? los que estamos acostumbrados a las navajillas a las navajillas estas del pueblo quitamos media pie, media cuando te des cuenta, te has comido un cuarto papa nada más, sí que es verdad eso lleváis razón, torre, cuando la lleváis, la lleváis porque es así bueno, pues mira, aquí ya está todo picadito, como he dicho pimiento, cebolla, zanahoria, patatas y el laurel, ahora le he hecho un poquito de sal, ¿vale? y vamos a dejar que se le poche y se resfría, todo muy bien lo voy a poner a fuego lento para que me dé tiempo mientras se va refriendo esto, me dé tiempo a cortar la carne y a hacerla taquitos eso, que noche buena que nosotros lo vamos a pasar en casa de mi madre mi madre va a hacer carne mechada y tú sabes lo típico los canapés el embutido lo normal que se suele poner en las navidades, ¿vale? ya lo veréis porque iremos grabando demasiado peloteo que intentaremos grabar lo que podamos en noche buena evidentemente, ¿vale? y lo que podamos pues os lo compartiremos al día siguiente al día 25 nuestro día de noche buena noche vieja lo grabaremos lo que podamos y os lo vamos a subir todo, ¿vale? ya sabéis que nosotros subimos a diario porque nosotros tenemos los más los 365 días del año nosotros no es solo navidad ¿me das un plato, Segui? ¿qué, Torrito? ¿me das un plato? lo que tú me digas, Mérida un plato, cariño ¿un plato de qué? ¿ondito? ¿de papita? no de papita ¡ah! 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 que hombre, niña de verdad no, es la magia va a soltar la magia un poquillo esperamos ya ya no sé qué le está pasando a esta mujer no, yo sé lo que le está pasando que le está dando cuenta ya y este está listo pero, no pero ya me quiere ¿verdad, Leche? ¿tú me quieres? eres lo que más quiero en mi vida, hijo tú mi niño y mi madre ¿qué? ¿se ha roto la llama el amor? no, no ¿eh? ¡me quieres! ¡ah! judí la tulanta famosa en virgen del rocío ella ella tiene todo su follow-up en virgen del rocío con médico y eso mira la tulanta venga, niña anda ahora volvemos corta que yo termine de cortar que yo termine de cortar la carnecita y eso y ahora volvemos bueno, niña pues al refrito le he añadido un poquito de sal ¿vale? y ahora ya cortadita y limpita añadimos la carne y automáticamente le voy a echar que lo vayáis a ver vosotras un poquito de pimienta negra que oye esto es opcional hay quien se la echa y hay quien no a mí me gusta el puntito que le da la pimientita negra así que yo siempre le añado un pelín le añado un poquito ¿vale? y ahora vamos a dejar que esta carne se marque se resfría un poquito con el refrito ¿vale? hasta que coja colorcito cuando coja colorcito ya cogemos y le añadimos el vinito blanco mira 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 no es que estoy temblando del susto que me he pegado me debes la vida ¿perdona? ¿perdona? tío más mala ¿perdona? que vamos a ver la mira temblando estoy al cogelo tú del susto que me he pegado un reaccionando al sustito un reaccionando al sustito que está la chica la melona un poquito nerviosa es que me he pegado me he pegado un susto vamos a ver espera niña espérate espérate que está la cámara vamos a hacer un reaccionando al sustito vamos a ver lo que habéis visto es que la olla express a mí me pasa un nada más santo tomás ya no me pasa más ya no me pasa más está pasado un sustito ya la goma la goma está endurecida y total una vez fuimos digo a ver si encontramos la goma púchame otra vez con la goma la que me está dando con la goma que no es la goma es de la goma que no que es de que no sale bien el vapor no sale el vapor no tiene la que me cola que no la olla express que tenemos es de la época cuéntame mi alma mentira y lo malo es malo la olla express que tiene dos años que la compré hace dos años en Carrefour bueno pues no hemos salido volando de milagro yo dice que no he llegado ya en tu casa de milagro de milagro ya te lo juro que susto me he pegado mira está temblando no podía ni coger móvil temblando del susto que me he pegado y no es de la goma es de una silla no los viejos y pellejos son viejos y pellejos es que yo no sé qué pasa que cuando le pongo el pitorro no sale bien el vapor porque hay veces que el vapor por dentro se concentra y te entapona la salida no la salida no está entapona no está entapona porque yo la hago así y sale por los dos jugueritos el aire y además yo le meto hasta un parillito pero tú no tienes fuerza para ese aire mi alma bueno total que esa que yo te diga aquí os dejo con él mala aquí te que allá que la olla express que es lo que pasa hay que tener mucho cuidado con las ollas express que son muy peligrosas lo vemos muy fácil pero no es fácil hay que tener mucho cuidado como la olla express tiene malas condiciones la olla express nuestra es nueva pero ¿qué pasa? que como la olla express perdona ti un flato fatal me ha dado esta reacción de flato como la olla express tenga un fallo de algo que si es la válvula que si es la goma que si es lo que sea puede provocar una tragedia vamos así que bueno total no hemos pegado un sustito estamos ahora mismo cagaditos no hemos explotado de milagro bueno ya está es un reaccionando al susto no tienes equichitos de carne por todos lados de milagro de carne y de metralla me hubiera puesto de metralla hasta el yogui mi alma esta mujer ya está ya y se va ya el 2020 a tomar por yogui a julio que de susto vale culpa escurilla ese tiene todo pues mira bravilla que pinta más rica tiene esta carne en salsita con patata frita la carne super tierna super super tierna y ya aquí hoy despedimos el video ya despedimos ya vamos a soplar la cucharita ya si soplar la cuchara bravilla estamos a muy poco de los 12.000 seguidores exacto estamos a 82 seguidores por ahí eso es nos quedan 82 seguidores para llegar a los 12.000 seguidores en el momento que lleguemos a los 12.000 ya sabéis lo que significa que habrá directo hacemos un directo porque cada mil suscriptores hacemos un directo así que si alguien puede ser la leche si alguien hay por aquí que nos suele ver o que haya llegado nuevo haya descubierto nuestro canal y os gusta lo que veis es gratis totalmente habla tú seki si os gusta lo que veis suscribiros activa la campanita para que yo tú os notifique cada vez que subamos un vídeo y si os gusta dale like que nos ayuda mucho vale aquí dejamos el vídeo ya bravilla un beso muy grande y nos vemos mañana chau ¡Suscríbete al canal!